¡Oh, eso es la gente para dar presente! Esta es la herencia de los abuelos, es el legado, el alma, el mortal Esta es mi sangre, hermoso ritmo, ritmo que viene, que se ve al compás Esta es mi orgullo, mi descendencia, lo que le hace que me la acudió Cuánta noticia, cuánta alegría, es caída de todo el corazón Y para siempre que me deja decirlo, por esa música que tengo en tu voz Y cuando menos te lo creas y me pides, te encontrarás bailando esta canción Y para siempre que me deja decirlo, por esa música que tengo en tu voz Y cuando menos te lo creas y me pides, te encontrarás bailando esta canción Bueno, bueno Es así Bueno, bueno Bueno, bueno ¡Oh, eso es la música que tengo en tu voz! Y cuando menos te lo creas y me pides, te encontrarás bailando esta canción Bueno, bueno Bueno, bueno Vamos a rirri con la gente de la pampa De siempre Bueno, bueno Vamos Chigue, sigue, sigue Vamos, Pachito ¡Aaah! 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 ¡Aaah!